El gobierno de Coahuila a cargo de Rubén Moreira calificó como mentiras, ficción y falsedades los testimonios difundidos por la cadena internacional Univision, en donde se indica que la pasada y actual administración recibió sobornos del crimen. A través de un boletín de prensa se indicó que las versiones de un supuesto testigo protegido en una corte de Estados Unidos sobre el gobernador Rubén Moreira son falsas, en donde se le acusa junto a su hermano Humberto Moreira de permitir que un cártel de las drogas operara libremente por todo el estado a cambio de millonarios sobornos. En la misiva, el gobierno coahuilense reitera que el principal objetivo de la administración es el de combatir la inseguridad.